Buenas tardes, Arturo Contreras de Página. Por redes sociales nos hacen una pregunta sobre el efecto y las precauciones que hay que tener sobre las mascarillas, los cubrebocas, que tienen una válvula de aire en un lado. La OMS emitió un comunicado en el que decía que no podían ser muy seguras. Entonces, si nos pudieran recomendar o recordar cuáles son las recomendaciones al respecto de estas mascarillas con válvula, si presentan algún riesgo o alguna debilidad en cuanto a la protección que pueden brindar a esas otras personas. Y de momento nada más. Muchas gracias. En realidad estas, si no me equivoco, son las mascarillas que también algunas personas han denominado como las egoístas, porque protegen a la hora de ingresar, pero a la hora de sacar el aire lo sacan sin filtrar. Pues entonces, en realidad, si son esas, pues en realidad estamos queriendo protegernos a nosotros, pero a los demás no. Y si estamos enfermos, el chiste de esta barrera es que si yo estoy enfermo y aún no me doy cuenta, al usar la barrera, yo lo que estoy haciendo es proteger a los demás. Entonces, si esta válvula no permite eso, entonces esas mascarillas no son útiles para lo que se está diseñado el cubrebocas y para lo que queremos que haga el propio cubrebocas. Entonces, la verdad es que un cubrebocas normal nos sirve para proteger sobre todo a los demás en caso de que yo, si estoy ahorita en periodo de incubación y en estos dos días antes de iniciar sintomatología, que es cuando se pudiera contagiar a otras personas si no tenemos los cuidados. Pero también creo que es importante mencionar lo que también dice la OMS al respecto del uso de las mascarillas o cubrebocas. Solas no sirven, ninguna medida sirve solita, ni lavarnos las manos nada más, ni el estornudo de etiqueta nada más, ni el cubrebocas nada más, sino hay que usarlo todo, hay que hacerlo todo en conjunto como las medidas básicas de prevención, sobre todo en estos tiempos.